Dice, calcula, dice, comprueba que el vector un medio, un medio cero no es unitario, es decir, que el módulo no es uno calcula el módulo y me da raíz de un medio, no es unitario y da las coordenadas de vector unitario en la misma dirección lo único que tienes que hacer es dividir esto entre esto o sea, sería y esto es si lo hace, te da esto este es el vector cienitario porque si hace esto al cuadrado más esto al cuadrado, te da raíz de uno que es uno solo hay que dividirlo ante el módulo ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!